Yo sé que nadie te dobla, pobre de la popla Lenguadura te saluda con un hola Tienes que sacarte la chapa de mal vestido Maloliente, mala gente Que vive entre delincuentes Eso lo dicen las mentes Dominadoras que se aplazan en cualquier parte A todas horas en un programa No es un agente de un lugar Sin ni siquiera conocer la realidad No hablo con política, solo quiero ver la claridad Con claridad, con realidad Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la popla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba Joven de la popla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la popla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la popla En esta ciudad grande Yo sé que nadie te dobla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la popla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la popla Somos, somos gente Hay mucha cabida Tienes que tirar pa' arriba, joven de la popla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la popla